Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Hablaremos sobre la razón por la cual Alili Brahim Ceylan, el guapo actor de la serie Manet, aún no se ha casado. Porque Alili Brahim Ceylan ha estado soltero hasta ahora, ha sido uno de los temas más curiosos de sus fans. Ha habido varias quejas sobre el hecho de que el hombre de 39 años aún no se ha casado. El propio famoso actor, en una entrevista que dio anteriormente, dijo que nunca se casaría solo para amar a un hijo. Sin embargo, no todo es lo que parece. Había una razón por la cual Alili Brahim Ceylan no se casó hasta ese momento. ¿Por qué Alili Brahim Ceylan aún no se ha casado? Aquí está la respuesta a esta pregunta que todo el mundo se hace. Alili Brahim Ceylan se había enamorado locamente de una chica años atrás, cuando aún no era tan famoso. Sin embargo, Alili Brahim Ceylan recibió el golpe más grande de su vida, no la felicidad de este amor. En ese momento, Alil, una persona joven y común, fue abandonada por su amante. La actriz, que padeció de amor durante mucho tiempo, llevó su dolor amoroso en los poemas que escribió y en las canciones que compuso. Tal vez por eso Alili Brahim Ceylan no se casó porque no podía confiar en nadie y ya no creía en el amor. Aunque Alili Brahim Ceylan mantiene en secreto la información sobre su exnovio, estamos seguros de que está al tanto del estado actual de Alili lamenta haberlo dejado. Bueno, ¿crees que la exnovia de Alil se arrepiente de haberlo dejado? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.